Ahora las noticias del canal CNC, canal CNC Vallidupar, el canal de nuestra gente. Hoy jueves a partir de las 8 de la noche inicia el toque de queda aquí en la capital del Cesar, medida que regirá durante todo el fin de semana. Asimismo la administración municipal decretó ley seca este sábado y domingo a partir de las 2 de la tarde. El laboratorio de salud pública departamental reportó en las últimas horas 379 casos de COVID-19 en el Cesar, la cifra más alta que se ha registrado desde que inició la pandemia. A 6.439 asciende el número de personas que han contraído la enfermedad en el departamento, 3.220 pacientes se han recuperado, 2.991 se encuentran aislados en su casa, 36 están hospitalizados en sala general, 53 permanecen en UCI y 139 han fallecido. Luego de una reunión extraordinaria con la junta directiva del hospital Rosario Pumarejo de López, con líderes del cese de actividades, determinaron levantar el bloqueo de portones y del área administrativa, además la huelga de hambre y retornar actividades, siempre y cuando se cumplan los compromisos asumidos por la gerencia de la S y la gobernación del Cesar. El alcalde de Valledupar está en la mira de la Contraloría, luego que en una auditoría realizada en los contratos celebrados en medio de la emergencia sanitaria por el COVID-19, detectara seis hallazgos administrativos con incidencia disciplinaria, de los cuales tres tienen incidencia penal y dos fiscal. De mal en peor van las relaciones entre el presidente del consejo Luis Fernando Quintero y varios de sus compañeros de corporación. En las últimas horas Quintero dijo que había concejales que les gustaba el protagonismo presentando iniciativas que ya existían, refiriéndose a Jorge Pérez Peralta, quien dejó consignado un proyecto que establece la tasa pro deporte para generar recursos para la recreación y las actividades deportivas. Ya antes el concejal Luis Ferquintero había tenido un cruce de palabras con la concejal María Muddy en el sonado caso de la copialina. La agencia de renovación del territorio ART entregó la estructuración de dos proyectos de infraestructura y dos productivos en los municipios de la regional Sierra Nevada, Perijá, los cuales favorecerán algunos municipios del Magdalena y San Diego y Pueblo Bello en el departamento del Cesar. El alcalde de Pueblo Bello, Danilo Duque, indicó que con esta iniciativa se hará el mejoramiento de infraestructura de varias instituciones educativas en dicha población. El mejoramiento de la calidad educativa y a propósito de la infraestructura educativa de la vereda de Casadecín, de la vereda de Costa Rica y el corregimiento de Minas de la Calca. La Administración Municipal de La Paz, liderada por el alcalde Martín Zuleta, celebrará el mes de la persona mayor con varios concursos para las personas mayores de 60 años. Luego de un consejo extraordinario de seguridad realizado en las últimas horas en el municipio de Pailita, sur del Cesar, las autoridades ofrecieron hasta 25 millones de pesos de recompensa por quien dé información que permita ubicar al agricultor Andrés Herrera, quien fue secuestrado días atrás. Hoy, cuando se cumple un año del asesinato del médico pediatra Alberto Ticuaro Cazat, fue programada la audiencia de juicio oral contra Jaider Acuña Barros, uno de los presuntos determinadores del crimen. La diligencia judicial se realizará ante el juzgado quinto penal del circuito con funciones de conocimiento y se transmitirá vía streaming. Tres deportaciones, nueve salidas voluntarias y nueve retornos voluntarios profirió Migración Colombia en el departamento del Cesar, en los municipios de La Jagua de Ibirico y Codasi, en atención a la denuncia de las autoridades y de la comunidad. La Agencia Nacional de Minería negó la solicitud de suspensión temporal durante cuatro años de las operaciones en las minas Calenturitas y La Jagua de Ibirico del grupo Prodeco. En menos de 24 horas de haberse registrado un suicidio en el departamento del Cesar se produjo otro caso. Se trata de Leiner Vides Pérez, quien se auto eliminó mediante antorcamiento al interior de su vivienda ubicada en el municipio de Pelaya, sur del Cesar. Hoy se realizó el lanzamiento del programa Personeros Estudiantiles Activos desde Casa, una alianza institucional entre Indupal y la personería de Valledupar. Para llegar a la población específica y que los personeros también puedan vincular a su núcleo familiar dentro de la actividad recreo deportiva y recreo actividad física. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta, CNC Noticias. Un lavador de carros identificado como Ener David Álvarez Castro fue asesinado a golpes y apuñaladas en medio de una riña que se registró en el interior de su vivienda ubicada en la invasión Los Guasimales. De acuerdo a lo indicado por las autoridades, luego de recolectar testimonios alrededor de la escena del crimen, la víctima estuvo con varias personas en la vivienda y en horas de la madrugada de hoy se escucharon varios alegatos y a las pocas horas se percataron del cuerpo simida del hombre de 36 años. Los moradores alertaron a las autoridades de lo ocurrido y rápidamente hicieron presencia en el lugar, luego lo acordonaron y realizaron la inspección técnica del cadáver. Posteriormente lo condujeron a la morgue de la ciudad, donde llevaron a cabo el día de hoy el procedimiento de la necropsia. Hasta el momento se desconoce la identidad de él o de los responsables de este nuevo homicidio. Es de anotar que en lo que va corrido del año, 42 personas han sido asesinadas en Valledupar. Un nuevo caso de suicidio se registró en el departamento del Cesar. En esta ocasión, un menor de 17 años se autoeliminó mediante la modalidad de ahorcamiento al interior de su vivienda ubicada en el municipio de Pelaya Sur del departamento del Cesar. Neider Videspere fue hallado sujetado de una soga que ató al cuello. Su madre fue la primera persona en percatarse del infortunio e inmediatamente lo trasladó al hospital Francisco Canosa, donde los médicos confirmaron su deceso. Según versiones de algunas personas, la víctima al parecer antes de atentar contra su vida, discutió con su madre y cuando quedó solo en la vivienda decidió acabar con su existencia, un día antes de cumplir años. Es de anotar que el padre de Neider falleció el mes pasado a causa de una enfermedad que le aquejaba, situación que deprimió al joven ya que tenía una excelente relación con él. En actividades focalizadas para evitar la ocurrencia de hechos detectivos en Valle Dupá, realizadas por la seccional de investigación criminal Sijín, específicamente en el barrio El Carmen, dan como resultado la captura de Brian José López Mesa, natural de Fundación Magdalena 26 años, requerido mediante orden de captura emanada por el juzgado promiscuo municipal con funciones de control de garantías del municipio del Retén Magdalena por los delitos de homicidio en concurso heterogéneo y fabricación, porte o tráfico de armas de fuego o municiones. López Mesa se encuentra en calidad de sindicado en el homicidio de Hernán Enrique Terán Cabana, reconocido comerciante y ex aspirante al Consejo Municipal del Retén, hechos ocurridos el pasado 31 de mayo del 2020 en una vivienda ubicada en el barrio San Isidro del municipio del Retén. Frente a la captura de Brian José López Mesa, conocido con el alias de Gino, quien hacía parte del cartel de los más buscados en el municipio de Fundación Magdalena y por quien se ofrecía una recompensa de hasta 5 millones de pesos, fue capturado por unidades de policía judicial acá en Valle Dupá, en el departamento del Cesar. Es importante decir que este trabajo fue articulado con el departamento de Magdalena. Es significativo también decir que el apoyo de la comunidad fue fundamental para lograr la ubicación de este delincuente, quienes con el aporte que nos dieron nos permitieron a la policía judicial llegar hasta el lugar donde se encontraba y materializar su captura. El detenido presenta anotaciones judiciales por los delitos de homicidio, tráfico de estupefacientes y hurto. Esta persona está vinculada a otros homicidios ocurridos en el departamento de Magdalena y unidades de policía judicial nuestra están haciendo las verificaciones para determinar si este sujeto estaría vinculado con algún hecho en esta ciudad o si venía a cometer algún acto delictivo a nuestra capital. El detenido presenta anotaciones judiciales por los delitos de homicidio, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y hurto. Esta persona estaría vinculada a otros homicidios ocurridos en el departamento de Magdalena que son materia de investigación. Funcionarios de la SIGEN del departamento de policía Cesar están verificando si este sujeto estaría vinculado en algún homicidio ocurrido en la ciudad o si vendría a cometer algún hecho delictivo. En las últimas horas el sujeto fue presentado ante la autoridad que lo requiere, donde aceptó cargos. Donato Servicio de Domicilio y Mensajería Lo hacemos por ti Domicilios, encomiendas, consignaciones, pagos Donato Servicio de Domicilio y Mensajería Llámanos 312-632-7117 Donato Servicio de Domicilio y Mensajería 312-632-7117 En Valledupara, corte 17 de agosto, se registra una ocupación en unidad de cuidados intensivos y de hospitalización en adultos para pacientes confirmados o probables para COVID-19 en un 70% y para pacientes no COVID en un 42% y 61% respectivamente Asimismo, la ocupación en la unidad de cuidados intermedios para pacientes confirmados o probables para COVID-19 está en un 62% y para pacientes no COVID en un 55% Cifras muy altas que reflejan el aumento en la ocupación en pandemia y una inminente alerta roja en la ciudad A corte 17 de agosto, Valledupar ya entró en el límite del 70% de ocupación en camas de UCI adulto y también en hospitalización el 70% para pacientes COVID-19 confirmados o probables Es una cifra preocupante que refleja el aumento de los casos y una inminente alerta roja en la ciudad De estos casos, el 49% son de Valledupar, el 18% el resto del Cesar y el resto de casos son del Magdalena, La Guajira, Bolívar, Norte de Santander y otros departamentos en cuanto a lo que tiene que ver con UCI Valledupar tiene un crecimiento aumentado de casos, ya superó los 4.500 y sigue en activo alrededor de 2.700 casos que son transmisores potenciales Hemos llegado a 93 fallecidos y lo más importante es que más del 70% corresponde a personas de 60 años y más que es la población que debemos proteger mucho más Nuestros adultos mayores hoy están en riesgo, pese a que son los que más se han cuidado porque el aislamiento preventivo ha sido muy dirigido a este grupo poblacional conviven con personas jóvenes que entran y salen y es importante este mensaje porque pueden estar llevando el virus letal a este grupo por eso quiero hacer un llamado, un llamado importante a la comunidad para que extremamos medidas con esta población y si nos toca usar tapabocas dentro de la casa, quienes convivimos con adultos mayores debemos hacerlo Toda aquella persona que presente síntomas respiratorios leves debe comunicarse con sus líneas de atención COVID a la EPS a la que estén afiliados y si se sienten muy mal, si tienen síntomas moderados o graves si empiezan a presentar dificultad respiratoria, respiración acelerada, fiebre que no sea de analgésicos y sienten que los síntomas no paran, no cesan, deben acudir al servicio de urgencias de manera inmediata a recibir atención oportuna no bajemos la guardia, es importante que todos colaboremos es un tema de corresponsabilidad social entre la institución y la ciudadanía de Valledupar menos indisciplina social, extremar más medidas de protección por favor, lave sus manos constantemente, use tapabocas de manera obligatoria y mantenga el distanciamiento social En lo que va de agosto, Valledupar superó los 4.500 casos confirmados para COVID-19 de los cuales 2.735 siguen activos, transmisores potenciales y 93 fallecidos, de los que el 71% corresponde a personas de 60 años y más población a la que se debe proteger mucho más Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y conqué que te ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas Tooth cakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales Ven y disfruta nuestro café de origen Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639 Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y conqué que te ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas Tooth cakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales Ven y disfruta nuestro café de origen Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639 Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos Donato, servicio de domicilio y mensajería Lo hacemos por ti Domicilios, encomiendas, consignaciones, pagos Donato, servicio de domicilio y mensajería Llámanos, 312-632-7117 Donato, servicio de domicilio y mensajería 312-632-7117 Somos una familia y queremos decirte Quédate en casa para que puedas vivir la vida que siempre soñaste Aprovecha estos momentos para que disfrutes con los tuyos En Confasesar, te acompañamos y seguiremos ayudándote a cumplir tus sueños Estudiar, viajar, tener un techo propio y disfrutar experiencias inolvidables Muy pronto la vida será como antes Y desde Confasesar, juntos seguiremos cumpliendo tus sueños El Centro de Neurodesarrollo La Esperanza Astrid Mauri Informa que ya se encuentra prestando sus servicios Implementando todos los protocolos y recomendaciones de bioseguridad Exigidos por el Ministerio de Salud Es nuestra finalidad brindar a nuestros usuarios la ayuda y atención requeridas En aras de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en niños Con trastornos de aprendizaje y el desarrollo sensorio-motor Somos el ejército de Dios para la recuperación de nuestros niños Los esperamos Centro de Neurodesarrollo La Esperanza Astrid Mauri Luego de casi más de un mes de cese de actividades y varios días de huelga de hambre Del personal asistencial del hospital Rosario Pumarejo López de Bayupar Debido a los 11 meses que les adeudan Los manifestantes decidieron retornar a la jornada laboral Siempre y cuando se cumplan los compromisos asumidos Por la gerencia de la S y la gobernación del Cesar El médico Julio Julio Peralta aseguró que el acuerdo al que llegaron Depende de ver el día de hoy la cancelación de dos meses de salario Para el personal de enfermería Y el reintegro inmediato de 19 trabajadores El profesional de la salud añadió además Que otro de los temas que están pendientes Es la tercerización de los trabajadores Por el cual las autoridades se comprometieron a analizar Como parte de las estrategias de rescate de la S De igual manera esperan por el giro de los 15 mil millones de pesos Por parte del Ministerio de Salud Por su parte la gerente del hospital Jacqueline Enríquez aseveró que mañana llegarían otros recursos Y la próxima semana se tiene previsto el pago de especialistas Luego de finalizar un consejo extraordinario de seguridad Las autoridades y el alcalde de Pailitas Carlos Javier Toro Ofrecieron recompensa de hasta 25 millones de pesos A quien dé información por el paradero del agricultor secuestrado Andrés José Herrera Orozco El pasado 12 de agosto Mientras se encontraba en su finca de razón Florida Blanca De la mencionada población del sur del Cesar El secuestro ocurrió hace las 2 de la tarde Cuando los delincuentes llegaron al predio ubicado a 3 kilómetros De la cabecera de Pailitas A un costado de la vía que conduce al corregimiento del Burro Vistiendo prendas de uso privativo de la fuerza pública Al parecer haciéndose pasar por integrantes del Gaula Herrera se convirtió de esta manera En una de las miles de víctimas que ha dejado el secuestro en el Cesar Tocando de cerca precisamente al funcionario Que se encarga de la atención De la población afectada por la violencia y el conflicto armado en este territorio El hecho sucedió menos de 24 horas De haberse realizado un consejo de seguridad en el municipio de San Martín Con presencia del gobernador encargado Wilson Solano Y los altos mandos del ejército y la policía del departamento Donde los alcaldes del sur del Cesar Dieron cuenta de la presencia de grupos armados ilegales Y de actividades ilícitas como microtráfico Amenazas, robos y panfletos Es de anotar que alcaldes del sur del Cesar Habrían denunciado presencia de grupos ilegales en la zona Hemos culminado el Consejo Extraordinario de Seguridad Y Comité de Orden Público Departamental Dentro de la reunión se concluyó Gracias al apoyo del gobierno departamental Y de la fuerza pública La oferta de una recompensa De hasta 25 millones de pesos Para quien dé información Sobre el paradero del campesino De nuestra región El señor Andrés Herrea Tres deportaciones, nueve salidas voluntarias Y otros nueve retornos voluntarios Profirió en las últimas horas Migración Colombia Luego de varios procedimientos En los municipios de La Jagua de Ibirico Y el municipio de Codasi Atendiendo denuncias de la comunidad Y solicitudes de las autoridades De estos municipios Operativos que se efectuaron Con el acompañamiento de las secretarías de gobierno Y tránsito de cada localidad Policía, Ejército Nacional y Migración Colombia Debido a los hechos de orden público Y sensación de inseguridad Que se vive en los municipios De La Jagua de Ibirico y Agustín Codasi En los procedimientos de La Jagua de Ibirico Fueron sorprendidos en diferentes sitios públicos 12 hombres Donde fueron deportados tres Porque uno expendía en pequeñas cantidades Alucinógenos Dos más Eran reincidentes En violar las medidas sanitarias Implementadas Por el gobierno nacional Departamental y municipal Mientras que a nueve Se le dio salida voluntaria Por no portar documentos Para su permanencia en Colombia En los operativos En el municipio de Agustín Codasi Fueron encontradas Siete personas De nacionalidad venezolana Dentro de un sitio nocturno Y otros siete más Fueron hallados invadiendo El espacio público De los cuales Cuatro portaban Sus permisos legales Mientras que los diez restantes Fueron retornados Al país de Venezuela Por no presentar documentación Alguna Para estar en esta zona Del territorio colombiano Medidas estas Que se seguirán cumpliendo En el departamento del Cesar Con los extranjeros Que permanezcan en el país De forma irregular Haciendo cualquier delito O que genere problemas De convivencia ciudadana E inseguridad Cuyos traslados A la frontera Será de inmediato Cumpliendo las medidas De bioseguridad Con el fin de salvaguardar La salud de los migrantes Y de los que vayan A tener contactos Con ellos La agencia de renovación Del territorio ART Entregó la estructuración De dos proyectos De infraestructura Y dos productivos En los municipios PEDEC De la regional Sierra Nevada Para Ciénaga Fundación San Diego Y Pueblo Bello En los departamentos Del Cesar Y Magdalena Con ese documento Los alcaldes Podrán adelantar Iniciativas Y conseguir recursos Que mejoren La calidad de vida De estas poblaciones Como alcalde Del municipio De Pueblo Bello Quiero manifestar Toda mi gratitud Con el proyecto PEDEC Que una vez más Se hace presente En la Sierra Nevada Y específicamente En el municipio De Pueblo Bello Un gran abrazo A toda la familia PEDEC A cada uno de ellos Por este importante Proyecto Que ya Acaban de estructurar Como lo es El proyecto Del mejoramiento De la calidad educativa Y a propósito De la infraestructura Educativa De las veredas De Casa de Sin De las veredas De Costa Rica Y el corregimiento De Minas de Iacal Altamente agradecido Como alcalde Porque aquí Todos somos PEDEC En la Sierra Nevada Es de anotar Que más de 250 funcionarios Del orden local Regional Nacional Fuerza Pública Y cooperación internacional Participaron virtualmente En la segunda sesión Institucional Para el seguimiento De la implementación Del PEDEC En la subregión Sierra Nevada Pereja En este espacio Las entidades Y organizaciones Pactaron gestionar 1049 iniciativas Entre el 2020 Y 2021 Lo que corresponde Al 49% Del total De las iniciativas Propuestas Por las comunidades La jornada Fue liderada Por el gobierno nacional En cabeza Del consejero presidencial Para la estabilización Y la consolidación Emilio Archila Y el director De la agencia De renovación Del territorio ART Juan Carlos Zambrano Además como invitado especial Participó el director Del departamento nacional De planeación Luis Alberto Rodríguez Como José del Carmen Osorio Fue identificado El hombre ahogado En una quebrada del río En zona rural Del municipio De Río de Oro Cesar Se conoció Que Osorio Fue encontrado Por un vecino De la vereda De San Cristóbal Que alertó A la policía local Y en cuestión De minutos Se hizo el lamentamiento Del cadáver Informaciones preliminares Indican que José del Carmen Al parecer Se encontraba ingiriendo Bebidas en brigantes Cuando sucedió El hecho Será medicina legal Quien determina Las verdaderas causas Del fallecimiento Si necesitas buscar Comprar O llevar O llevar O traer Lo que quiera Dome al día Dome aliados Fuxia WhatsApp 315-215-6851 Dome aliados Fuxia Con el respaldo Y confianza De Franja Fuxia Dome aliados Fuxia WhatsApp 315-215-6851 Dome aliados Fuxia Digitel Comunicación sin límites Conéctate A nuestra variada Programación Con la calidad Y el mejor precio Que solo Digitel Te puede dar Nacimos para comunicarte Sin barreras Brindamos entretenimiento Y comunicación Para ti Y para toda la familia Entretenimiento En todo momento Digitel Comunicación sin límites Calle 3 Número 1266 Barrio La Florida Comunícate con nosotros Al 577-1369 Pregunta por las promociones Que Digitel Tiene para ti Cuidemos el agua Y nuestro sistema De alcantarillado En Kodasi Es de todos Es muy fácil Ahorremos este preciado líquido Mientras nos aseamos O limpiamos nuestro hogar No regar las matas O terrazas En horas de mucho calor O cuando hay mucha brisa Para lavar el carro Usar un balde No la manguera No arrojen pañitos húmedos Dentro del inodoro Y recuerda Que las basuras No se tiran En los manjoles Estas son Algunas recomendaciones Para que desde casa Hagas tu aporte Al bienestar De la ciudad Y el medio ambiente Recuerda Pagar a tiempo Tu servicio de agua Así contribuyes Con el mejoramiento Y el bienestar De nuestra empresa En Kodasi Es de todos Soluciones Tico.com Mantenimiento Impresoras Recargas De cartuchos Tóner para impresoras Tóner para impresoras Impresiones Laminaciones Anillados Papelería en general Reparación de computadoras Minutos y recargas A todos los operadores Cámaras de seguridad 20 instalación Configuración Y mantenimiento Contáctanos Whatsapp 304-367-2938 Celular 301-657-2782 Servicio a domicilio gratis Soluciones Soluciones Tico.com Soluciones Tico.com Soluciones Tico.com Es para mí un orgullo presentarle a todos nuestros usuarios el programa de bioseguridad Certificado por la ARL Pensando en su salud Pensando en su vida No te contagies Utiliza el servicio de transporte especial de Comacor Es tu empresa El alcalde de Valledupar está en la mira de la Contraloría luego que en una auditoría Realizada en los contratos celebrados en medio de la emergencia sanitaria por el COVID-19 Detectara seis hallazgos administrativos con incidencia disciplinaria De los cuales tres tienen incidencia penal y dos fiscal Durante el proceso que forma parte de la auditoría gubernamental con enfoque integral Modalidad especial se analizaron 80 de 109 contratos celebrados durante la emergencia por el ente territorial Es decir una muestra del 73.4% que representa un monto de 2.200 millones de pesos aproximadamente El monto total de los 109 contratos suscritos es de 2.600 millones de pesos aproximadamente La auditoría se instaló en el mes de marzo y finalizó a finales de julio del 2020 Sobre estos hallazgos la Contraloría Municipal de Valledupar Notificó formalmente al alcalde Melo Castro Quien tiene ocho días para presentar las alternativas que permitan resarcir las irregularidades detectadas Según publica la página oficial de la Contraloría Municipal de Valledupar El primero de los dos hallazgos es la falla en la remisión de los actos o contratos Ya que la Contraloría General de la República exige a todas las instituciones públicas Informar sobre los contratos celebrados durante la emergencia sanitaria nacional por el coronavirus La alcaldía de Valledupar no lo hizo y por lo tanto incurrió en un hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria Según lo establece el artículo 43 de la ley 80 numeral 6 de la Contraloría General de la República El segundo hallazgo también administrativo con incidencia disciplinaria Corresponde a la desactualización en la publicación de los procesos contractuales en el SECOT El siguiente es el análisis del contrato 324 del 2020 relacionado al suministro de alimentos Cuya irregularidad está en el proponente ya que fue suscrito con el gerente de Mercopar Cuya dependencia municipal tiene como misión el alquiler de los locales Y no la comercialización de productos alimenticios La Agencia Nacional de Minería negó la solicitud de suspensión temporal durante cuatro años De las operaciones en las minas Calenturitas y la Jagua del Grupo Prodeco CNC Noticias Valledupar conoció un comunicado interno que envió a la empresa Carbonifera a sus empleados Donde asegura que nuestra solicitud de suspensión temporal está fundamentada En los impactos económicos desfavorables que han sufrido nuestras operaciones mineras Por decisiones judiciales que han impedido la obtención de permisos ambientales claves para la operación En combinación con un rápido deterioro de las condiciones del mercado internacional del carbón Desde el inicio de la pandemia del COVID-19 El objetivo de la suspensión temporal solicitada a la ANM Es poder revisar y ajustar nuestros planes mineros Y obtener las aprobaciones externas requeridas Para poder continuar nuestra operación minera En la medida en que las condiciones del mercado lo permitan El día de ayer recibimos la respuesta de la ANM a nuestra solicitud Negando la suspensión temporal de las operaciones mineras De las minas Calenturitas y la Jagua Estamos analizando los fundamentos de la decisión de la autoridad minera Para determinar nuestras alternativas legales Y las implicaciones de esta decisión para el grupo PRODECO En la situación actual En la medida en que dentro del marco de las medidas de aislamiento preventivo obligatorio Decretadas por el gobierno nacional Nuestras operaciones continuarán suspendidas Y hasta tanto se indique lo contrario Se mantendrán vigentes los esquemas de trabajo en casa definidos Para algunos empleados directos Así como la aplicación del artículo 140 del código sustantivo del trabajo Para aquellos trabajadores que no pueden desarrollar sus labores bajo dicha modalidad Las únicas actividades que seguirán ejecutándose durante este periodo Son las necesarias para garantizar la seguridad física de la infraestructura minera Y aquellas requeridas para mitigar potenciales impactos ambientales Que puedan ocurrir en nuestros proyectos mineros Mientras que en Puerto Nuevo Se continuarán desarrollando operaciones de carga de barcos Para exportación del carbón almacenado en el puerto De conformidad con el plan de manejo de salud COVID-19 Debidamente definido y acordado con nuestros trabajadores De manera que podamos hacer el seguimiento continuo Al estricto cumplimiento de las medidas allí definidas Les reitero mi total reconocimiento y gratitud Por todo su compromiso y comprensión en estos momentos tan complejos Y difíciles para ustedes y sus familias Xavier Wagner, presidente PRODECO Una alianza estratégica entre el Instituto Municipal de Deporte y Recreación Indupal Y la Personería de Indupal permitió el lanzamiento del programa Personero Estudiantiles Activos en Casa Que busca implementar espacios de capacitaciones y aprovechamiento del tiempo libre La iniciativa institucional pretende articular tres componentes básicos A través de un ciclo pedagógico Comprendidos en procesos de capacitaciones, recreación y actividades físicas Estamos realizando alianzas institucionales con Personería Municipal y Indupal En este espacio queremos aprovechar para mencionar El Ministerio del Deporte que ha venido desarrollando una estrategia importante Que se llama asesoría a instituciones u organizaciones Donde el objetivo principal es dejar una capacidad instalada A nivel de hábitos y estilos de vida saludables Poder brindar espacios de capacitación Un sistema importante de aprovechamiento del tiempo libre Y que todos los estudiantes en este momento de confinamiento y de pandemia Puedan salir de ese estrés y de ese momento de encierro en el que se encuentran Entonces queremos darle las gracias a todos por este bello espacio La idea es poder brindarles a ellos estrategias importantes Como qué tipo de actividades pueden realizar durante este momento de pandemia Los que están en la casa, de acuerdo a la edad Qué tipo de acciones pueden desarrollar que sean de beneficio para su salud Para su bienestar Y qué les sirva de apoyo para su rendimiento académico en este momento Personeros estudiantiles activos en casa promoverá programas de capacitaciones En hábitos y estilos de vida saludable Un eje de actividades físicas y rumba aeróbica Además de un componente lúdico y recreativo Es una iniciativa que es totalmente virtual La vamos a llevar por las diferentes redes y medios de comunicación Que estamos utilizando en este momento en el municipio Para llegar a la población específica Y que los personeros también puedan vincular a su núcleo familiar Dentro de la actividad recreo deportiva y recreo actividad física Con mucho agrado ya que en estos momentos de pandemia Hay que cambiar todos los malos hábitos adquiridos a raíz de esta cuarentena Y estas actividades de recreación, de deporte y de actividad física Cambiarían un poco el día a día de todos los estudiantes Nosotros en la personería tenemos el programa líder de los personeros estudiantiles Entonces la idea es que todos los personeros estudiantiles Lleven el mensaje a todas sus instituciones Me parece que ha sido en las mejores circunstancias Porque actualmente en Colombia y en muchas partes del mundo Debido a la pandemia Muchas personas han descuidado lo importante que son los ejercicios Y la actividad física Entonces me parece que es un buen proyecto Para que los estudiantes, los maestros Y todos los padres de familia Se activen nuevamente La administración municipal de La Paz Liderada por el alcalde Martín Zuleta Celebrará el mes de la persona mayor con varios concursos Para las personas mayores de 60 años O cuidador de alguno Los participantes mayores que quieran concursar Deberán enviar un video máximo de dos minutos de duración Al WhatsApp 304-626-4812 Antes de las 4 de la tarde del próximo 21 de agosto Es importante que cumplan con las bases del concurso explicadas a continuación Declamación La persona mayor deberá declamar obras, décimas, poesías o coplas De autores conocidos o de su propia creación Danza La temática de la coreografía presentada Puede estar enmarcada en danzas folclóricas De las diferentes regiones del Cesar Y o danzas que identifiquen a grupos étnicos También pueden ser música comercial Como salsa, merengue, reggaetón, vallenatos y demás Si es un grupo Debe ser conformado por máximo 5 personas Que convivan permanentemente con la persona mayor Quien debe ser la protagonista de la presentación No se permite vestuario que vulnere los derechos de las personas mayores Con relación a su imagen Como con escotes profundos, transparencias, desnudos, entre otros Canto Se puede presentar canciones de cualquier género musical Utilizar vestuario relacionado con el canto Elevará el puntaje Se permiten utilizar pistas para ambientar la canción O acompañamiento en vivo Siempre y cuando se cumplan con las medidas de bioseguridad Artesanías En el video la persona mayor debe explicar cuáles son los materiales que utiliza El paso a paso de su manualidad Comentar desde cuándo realiza la actividad Y qué lo motivó Trompo Se desarrollará bajo dos categorías Categoría de duración El participante que consiga el mayor tiempo con el trompo girando en su mano ganará Categoría figura El participante debe realizar la figura pita al aire Que consiste en tomar el trompo en el aire sin dejarlo caer El ganador de esta categoría será elegido por el profesor Miguel Arrieta de la Secretaría de Deportes y Recreación del Cesar Pinolas En el video la persona debe primero mostrar el balón de microfútbol con la mano Y dejarlo ver durante el tiempo de la acción sin cortes o edición Quien haga más pinolas es el ganador Si eres mujer mayor de 55 años u hombre mayor de 60 años Podrás participar Donato Servicio de domicilio y mensajería Lo hacemos por ti Domicilios Encomiendas Consignaciones Pagos Donato Servicio de domicilio y mensajería Llámanos 312-632-7117 Donato Servicio de domicilio y mensajería 312-632-7117 Dale gusto a tu paladar Saboreando los más deliciosos postres y con qué Que te ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas Tooth cakes, flan, bizcochos Y todo lo que necesitas para tus eventos especiales Para tus pedidos Llámanos al 314-310-1414 Y 588-8639 Síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce sabor Dulces momentos El Centro de Neurodesarrollo La Esperanza Astrid Mauri Informa que ya se encuentra prestando sus servicios Implementando todos los protocolos y recomendaciones de bioseguridad Exigidos por el Ministerio de Salud Es nuestra finalidad Brindar a nuestros usuarios la ayuda y atención requeridas En aras de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en niños Con trastornos de aprendizaje y el desarrollo sensorio motor Somos el ejército de Dios para la recuperación de nuestros niños Los esperamos Centro de Neurodesarrollo La Esperanza Astrid Mauri Somos una familia y queremos decirte Quédate en casa para que puedas vivir la vida que siempre soñaste Aprovecha estos momentos para que disfrutes con los tuyos En Confasesar te acompañamos Y seguiremos ayudándote a cumplir tus sueños de estudiar Viajar Tener un techo propio Y disfrutar experiencias inolvidables Muy pronto la vida será como antes Y desde Confasesar juntos Seguiremos cumpliendo tus sueños Digitel Comunicación sin límites Conéctate a nuestra variada programación Con la calidad y el mejor precio que solo Digitel te puede dar Nacimos para comunicarte Sin barreras Brindamos entretenimiento y comunicación para ti Y para toda la familia Entretenimiento en todo momento Digitel Comunicación sin límites Calle 3 Número 1266 Barrio La Florida Comunícate con nosotros al 577-1369 Pregunta por las promociones que Digitel Tiene para ti Si necesitas buscar Comprar O llevar O llevar O traer Lo que quieras Don mi aliados Fucsia WhatsApp 315-215-6851 Don mi aliados Fucsia Con el respaldo y confianza de Franja Fucsia Don mi aliados Fucsia WhatsApp 315-215-6851 Don mi aliados Fucsia El pasado mes de mayo Un escándalo cubrió al presidente Iván Duque Por cuenta de un contrato firmado Entre la presidencia de la república Y la agencia de publicidad Dubrams El contrato suscrito establecía La implementación de estrategias Y administración de los canales digitales Del presidente Duque El valor del contrato está siendo financiado Por el Fondo de Programas Especiales para la Paz Y se firmó el pasado 30 de abril Para ser ejecutado hasta el 15 de diciembre De este año La agencia contratada crea contenidos Para las redes sociales del gobierno Con el fin de posicionar y mejorar la imagen Del jefe de estado La ley 368 de 1997 En su artículo 10 Establece que el Fondo para la Paz Tiene por objeto la financiación De programas de paz Encaminadas a fomentar la reincorporación A la vida civil De grupos alzados en armas Que demuestren su voluntad De incorporarse a la vida civil Mediante su desmovilización Y la dejación de armas En su momento Los senadores Iván Cepeda Y Wilson Arias Interpusieron un derecho de petición A la Contraloría General de la República Por la supuesta irregularidad Que rodea el acuerdo Entre la presidencia Y la agencia de publicidad El ente de control Determinó que no hay un vínculo Directo entre Fondo Paz Con las labores De consejería presidencial Para las comunicaciones La Contraloría General Advirtió que no se pueden usar Indistintamente esos recursos Por parte del Ejecutivo Pues tienen una destinación Específica Relacionada con programas de paz Pero por otro lado Especifica que no hubo Un detrimento Al matrimonio público Ni una indebida gestión fiscal Por tanto Se generó simplemente Un hallazgo administrativo Por un aparente hecho irregular O dañino En el funcionamiento De la entidad Y contrario a los principios Que deben regir La actuación del Estado Hay que recordar Que el polémico contrato Va en contra De la llamada política De austeridad Del presidente Duque Durante esta época De pandemia Cuando el país Se encuentra en emergencia social En salud Y económica Por la propagación Del nuevo coronavirus Ex jefes de la extinta guerrilla De las FARC Empezaron a rendir versión Ante la JEP Dentro del caso 07 Reclutamiento y utilización De niñas y niños En el conflicto armado Pablo Catatumbo Torres Victoria Líder de la extinta Guerrilla de las FARC Es el primero En rendir versión En una diligencia Totalmente reservada Ante la sala de reconocimiento De la justicia especial Para la paz Mi nombre es Pablo Catatumbo Torres Victoria Señor Torres Victoria Por favor Infórmenos De manera General Cuál fue su trayectoria En las Fuerzas Armadas Revolucionarias De Colombia Haciendo énfasis Particularmente En los cargos De dirección Que usted haya tenido Dentro de esa Organización Nosotros Queremos decir La verdad Yo quiero decir La verdad Desde la construcción De la paz De los 37 Comparecientes Vinculados al caso Se citó Inicialmente A rendir versión A 14 De ellos La sala de reconocimiento Tiene como objetivo Ahondar en las decisiones Que se tomaron Desde las directivas De las FARC Frente al reclutamiento De niñas y niños Menores de 18 años Por eso Por eso Entre los primeros citados Se encuentran Los exintegrantes Del Estado Mayor Central Y el secretariado Entre 1978 Y 2007 Una de las razones Que tuvo en cuenta La magistratura Para convocarlos A la primera ronda De versiones Tiene que ver Con la posibilidad Real que tuvieron Estos exjefes Guerrilleros De influir En la toma De decisiones Relacionadas Con el reclutamiento Como régimen De vida Y disciplinario Sanciones Y definición De instancias De control Y manifestar Que para Para mí Para las FARC Es Es un deber sagrado Contribuir Con la verdad Para esclarecer Hechos Tan dolorosos Como los que ocurrieron En esta guerra Según los informes Presentados Ante la sala El Estado Mayor Central Y el Secretariado Fueron los encargados De perfilar Estas prácticas De concretar Y hacer seguimiento A los planes De acoplamiento Territorial Del grupo armado Dar directrices Para su expansión Y definir Promover O aplicar sanciones Usted mencionó Que la directriz En esa época Era indagar Por la edad Quien era La mamá Y el papá Y los datos Personales Quien hacía Estas indagaciones Donde se registraban Díganos Si esto cambió En algún momento En los informes Recibidos por la JEP Se afirma Por ejemplo Que en una base De datos contenidos En los computadores En los computadores Del bloque oriental Se encontraron 286 registros De personas Que ingresaron Siendo menores De 18 años Y murieron Dentro de la organización De este grupo 60 fueron fusilados Después de consejos De guerra Y 8 se suicidaron Hoy la diligencia Ante la JEP Continuó Con quien fue Precomandante Del bloque Móvil Arturo Ruiz Al mando De Pablo Catatumbo Edgar López Gómez Alia Pacho Chino 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 Chino